Para que pueda volar Venga y baila mi montuno Para que pueda gozar Venga y baila mi montuno Montuno yo te traigo Báilalo y tu verás Que después que has empezado No encuentras como parar Para que pueda gozar Venga y baila mi montuno Para que pueda gozar Venga y baila mi montuno ¡Alberto! Elijo boya pro Venga y providencia Venga, baile mi futuro Venga, baile mi futuro ¡Qué bueno! Venga, baile mi futuro 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 Gracias.